Te quiero Enamorado Enamorado con pasión Mira estoy loco por tu amor Los hombres No lloran Y tú me haces llorar Ay, 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 ay Y tú me haces llorar Me extraña Pero cuando beso Tus labios Quiero Yo quiero gritar Ay, 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 ay No sabes cómo te quiero Me vuelvo loco Enamorado con pasión Mira estoy loco por tu amor Me extraña Mira estoy loco por tu amor Tú me haces llorar Ay, 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 ay Y tú me haces llorar Enamorado con pasión Mira estoy loco por tu amor Enamorado con pasión Yo sé loco por tu amor Yo sé loco por tu amor Gracias.